¡Oh! La luna pinta, grito, reflejar De ese pueblo agachapada en la pupula De la pera ya se quita su dolor Arelado por la brufla popular Con el rastro se propone a denubrar Y la pinta, grito, reflejar revolución En la etapa del artista redentor Su vestimental siempre va a hablar y hablar Sienta el mismo de los jueces, banderos de los goles El ritual de los palandres y de viejas ilusiones Un verso callejero se gana en tropa de mi canción Siempre soy pretencioso de puño y letra en mi corazón Bajo mil de estrellas y un bomborreo es un latín ¿Por qué nací murguero? ¿Por qué cantando voy a morir? Entre sombras se dispone a desfilar Y los sueños ya no son revelación Donde quiero se recita con honor Arelado por la rufla popular Con el rastro se propone a denubrar Y las estrellas florean revolución En la etapa del artista redentor Su vestimental siempre va a dar que hablar Sienta el mismo de los jueros que bandieron en fones El ritual de los palandres y de viejas ilusiones Un verso callejero se hace en tropa de mi canción Siempre soy pretencioso de puño y letra en mi corazón Bajo mil de estrellas y un bomborreo es un latín ¿Por qué nací murguero? ¿Por qué cantando voy a morir? Sienta el mismo de los jueros que blandieron en fones El ritual de los malandres y de viejas ilusiones Un verso callejero se hace en tropa de mi canción Siempre soy pretencioso de puño y letra en mi corazón Bajo mil de estrellas y un bomborreo es un latín ¿Por qué nací murguero? ¿Por qué cantando voy a morir? ¿Por qué nací murguero? ¿Por qué nací murguero? ¿Por qué nací murguero? Quiero vivir